Bien, y de un dúo a otro, el formado por Iker Gai y Lucía Ortega, vienen de Carcastillo y Mélida. No van a interpretar una sino dos Jotas y es que teníamos que haberlos escuchado. La primera Jota, la que tenían que interpretar en la primera parte, con el canto de la Jota, lo van a hacer en tono sí. La segunda, dijo alguien que las mujeres en sí. Gracias. 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 Gracias.